Gracias por todo lo logrado. Yo creo que acá Martín ha hecho un resumen muy claro de lo que es este programa, que si bien tenía con todos nosotros, incluido ustedes como nosotros, una cierta expectativa, estamos convencidos que esa expectativa se viene cumpliendo. Y a tal punto estamos convencidos porque la rica experiencia de haber trabajado con ustedes todo este tiempo, en algunos nos hemos encontrado en el ascensor, en algún lugar determinado, siempre estaban allí con entusiasmo, dedicación y esmero. Eso significa que esta oportunidad la tomaron con cariño y cuando las cosas se toman con cariño, créanme que se facilita mucho más lo que decía Martín, la posibilidad de que ese mismo entusiasmo que ustedes le han puesto en este transitar por el Ministerio le va a permitir sin duda poder salir adelante. Que al fin y al cabo es lo que buscamos todos, que tengan otras oportunidades a partir de hoy. La certificación, la capacitación, todo el proceso de aprendizaje que espero que les haya sido útil, les va a servir a todos y a cada uno de ustedes, créanme, como una carta de presentación fundamental, clave. Porque todos siempre en el país, últimamente coincidirán conmigo cuando aparece una oferta o una propuesta laboral y dicen, ¿qué han hecho? Bueno, acá tienen la tranquilidad de decir, trabajamos en el Ministerio de Transporte en distintas áreas, fundamentalmente en la arquitectura y en otras más. ¿Para qué? Para aprender, para tener una oportunidad, para tener un ingreso transitorio, porque queremos salir adelante con nuestro propio esfuerzo. De eso se trata la verdadera política social de un país. Que el Estado tienda la mano y que ustedes la tomen, porque si el esfuerzo lo hace el Estado y ustedes no son parte de ello, créanme que sería un disgusto para todos porque no tendría el éxito esperado. Aquí vemos a algunos llorando, otros medios con caras tristes, y yo creo que no. Lo que ustedes se incorporaron y se llevan es de ustedes. Aprovechenlo. Y créanme que esto es, sin duda, una carta de presentación que hoy la tienen, que cuando iniciamos, que creo que estuve yo en aquel momento, ¿verdad? Cuando arrancaban, si mal no recuerdo allá en los talleres, estuvimos allá, y hoy me decían, Ministro, ¿usted va a estar? Sí, voy a estar. Mire que no es porque me sobra el tiempo, pero tengo que estar. Tengo que estar porque tengo que agradecerles lo que hicieron y desearles el mayor de los éxitos y decirles que todos aquellos que pregunten por ustedes van a tener, sin duda, una carta de presentación de parte del Ministerio de que han transitado y han hecho las cosas bien, por lo menos lo que le han hecho, que espero que haya sido todo, porque por lo menos quejas no hay sentido. Así que, de acá en más, ustedes tienen un socio más, un compañero más que es la institución Ministerio de Transporte como una carta de presentación cuando surja allí una propuesta laboral y ustedes van a poder presentarse de forma diferente. Ese era el objetivo, ¿o no? Las dos cosas. Pero el objetivo creo que tenemos que irnos con la cara feliz y decir hoy estamos mejor preparados que cuando entramos hace un tiempo atrás. Y hoy tenemos más chance que es la que teníamos hace un tiempo atrás. Aprovechenla, disfrútenla. Y a partir de hoy a volantear por ahí que donde aparezca ahí una propuesta hay que llevar mire que yo estuve en el Ministerio, participé, trabajé, ayudé, hice esto, cada uno de ustedes se llevará alguna experiencia de lo que ha hecho, supongo. Y lo hice y lo hicieron. En Uruguay los que hacemos créanme somos los que podemos salir adelante y ustedes son hoy hacedores de su propio futuro. Felicitaciones a todos y mucha suerte.